Nos acompaña un amigo que nos está visitando muy seguido últimamente, el señor Rivadavia Dos Santos Posada, el conocido varón, el amigo varón. Está en Tranqueras una vez más, ahora por un motivo más especial que vamos a hablar un poquito al final. Pero, ante todo, queremos que nos explique cómo están las cosas a nivel de la empresa, la ex Crucelo del Norte, hoy Boreal, el transporte de pasajeros que ya se viene cumpliendo regularmente y cuáles son los planes para la próxima semana. Bueno, buenos días a la gente de Tranqueras, a ustedes, a la Junta, al departamento, todo aquí. Estamos muy felices de estar aquí en Tranqueras. Es un anhelo de mucho tiempo, un tiempo atrás, que queríamos entrar en Tranqueras y ahora estamos perfectamente acá. El Boreal ya está trabajando en los coches que eran de Crucelo del Norte, ya estaban pintados con el color de Boreal. El día 28 de noviembre llegan cuatro unidades que serán afectadas a la línea de Tranqueras y, si Dios quiere, ya adquirimos el garaje antiguo del Crucelo del Norte y vamos a hacer nuevo local para escritorios y ventas de pasajes aquí en la ciudad de Tranqueras. Y ya le anunciamos a ustedes que, a partir del 1 de marzo, Boreal va a hacer un servicio urbano en esta ciudad. Aquí estamos pronto para darle un servicio, acercarnos más a la ciudad de Rivera. En cuanto a las agencias, entonces, la agencia va a ser allí donde eran los antiguos galpones del Crucelo del Norte, eso queda claro. ¿Y qué nos cuentas con respecto al confort que van a tener los coches que están al llegar? Bueno, los coches son Viajo 1000, con carrocería Marco Polo, Mercedes 1421, cero kilómetros, están llegando cuatro, el 28. Y esos coches tienen baño, 42 lugares sentados, y tienen calefacción, aire caliente y aire frío. Un servicio de primera línea con servicio de radio para el usuario de Tranqueras. Y la agencia nuestra para venta de pasaje va a ser frente a la actual agencia, a la anterior agencia de Crucelo del Norte. Los garajes, los vamos a ampliar, los garajes que eran los de Crucelo del Norte antiguamente, los vamos a ampliar para mayor confort los coches, lo mínimo van a quedar cuatro unidades o cinco de noche acá, porque vamos a hacer el día 10 de diciembre, empezamos a hacer el servicio de Finza, de Tranqueras a Finza, todos y todos los días. Entonces el servicio de Boreal aumenta una vez que hemos llegado a Tranqueras. ¿En cuanto a la línea con Mazoller? La línea de Mazoller, de Tranqueras a Mazoller, está en trámite en la Intendencia, yo creo que más tardar, el día 15 o el 20 de diciembre, estamos esperando Mazoller. Y de modo que el primero de marzo, que aclaró, empieza el servicio urbano. ¿En qué condiciones va a ser? ¿Se puede pensar en algún tipo de horario, la frecuencia que va a ser el recorrido más bien? Bueno, nosotros creemos que vamos a traer dos unidades de Rivera para Tranqueras y vamos a hacer un servicio sin guarda, con hora marcada, estamos apenas esperando el plan de la ciudad, de manera que un servicio diario, todos los días, siendo que de lunes a sábado, dos unidades y los domingos una unidad sola. Vamos como la ciudad de Tranqueras es un poco alargada, tratamos de que hagamos el servicio de la manera que le facilite al usuario. Todavía no hemos trazado las líneas, pero a partir del primero de marzo ya está en las metas de Boreal, hacer un servicio urbano en esta ciudad. En cuanto a este aporte, que son los focos para el estadio, ¿cómo se gestó la cosa? ¿Cuántos focos son? En fin, lo que quieras contar a los televidentes tranquerencias sobre este aporte de la empresa, de tu propia persona, a la comunidad tranquerencia. Bueno, tú sabes que yo soy un amante del fútbol, siempre me gustó, no lo acompaño mucho porque atiendo mucho a la empresa, pero para mí la satisfacción por parte de Boreal, donarle a ustedes el alumbrado del estadio, y nosotros desde el principio, la entrada de Boreal aquí a Tranqueras, toda utilidad que Boreal obtendrá con la línea de Tranqueras, se revertirá a Tranqueras, la utilidad de acá no irá a Rivera. Entonces que nosotros empezamos a colaborar y queremos participar de todos los eventos que Tranqueras lo haga, y estamos siempre a la orden de Tranqueras. Queremos una última pregunta, un comentario simplemente, porque charlando con la gente en la vereda, con los vecinos, uno escucha muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, si nos van a mejorar los servicios, pero también van a aumentar los pasajes, y charlando contigo en otra oportunidad nos contabas que tú vas hacia dónde va la gente, es la preferencia de la gente. Sería bueno que tú le contaras a los televidentes cuál es la filosofía de la empresa y la tranquilidad que puede tener en cuanto a los costos, a los propios servicios. Bueno, tú sabes que en cuanto a esto nosotros trabajamos muy correctos y medio severo en cuanto a los precios. Nosotros tratamos de no levantar los precios de boleto, porque el coche tiene el mismo costo, no subiendo los combustibles, los boletos no deberán aumentar. Nosotros vamos a empezar el día 1 de diciembre con los coches nuevos y vamos a empezar con la promoción de boleteras. El usuario que tiene continuo viaje a Rivera va a tener una boletera muy en cuenta y lo mismo hacemos en Rivera. No habiendo aumento de combustible, nosotros no pedimos aumento de boleto, porque no queremos trabajar como lo hace Montevideo, que a un momento el boleto, a un momento el boleto y cada vez hay menos usuarios en los ónibus. Tratamos de que el coche tenga lo más de asiento completo para el mejor uso de la empresa. Nosotros no nos vamos a un pasaje, sino a la totalidad del pasaje. De modo que con las boleteras se encuadra un poco también aquellos de los maestros, quizá los estudiantes, esas cosas se van a seguir atendiendo. Sí, nosotros tenemos en la ciudad de Rivera una boletera especial de empleadas domésticas, de estudiantes, de jubilados que tienen la boletera y les sale mucho más en cuenta. Lo mismo vamos a aplicar acá y lo mismo vamos a aplicar en la línea de Rivera a Tranqueras. Bien, te agradecemos la palabra. Si vamos a acompañar después en imágenes el momento de la entrega de los focos para el estadio, de modo que muchas gracias una vez más y bienvenido a Tranqueras. Bueno, nosotros siempre estamos en todos los eventos acá, principalmente en la fiesta de la sandía. Y ahora que estamos felices de estar aquí en Tranqueras, vamos a venir permanentemente a estar en contacto con ustedes acá. Gracias a ustedes.